Realmente hay que insistir en que hay sectores reales, no ficticios, que tratan sobre la unificación de la isla de la República Dominicana y Haití. Realmente que hubo una temporada que gente seria como Unchiloras, Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar planteaban que era imposible la unificación de la do isla porque hay cultura diferente, pero no, ahí sí vale la pena ser así. No, no, no. De hecho, el país está unificado de hecho, porque un país que existan 3 a 4 millones del otro país es porque prácticamente la unificación es un hecho. Para aquellos que ponen en duda la intención real, le voy a pedir al máster que me ponga unas declaraciones de Hillary Clinton, que tiene intereses en Haití porque ella tiene una compañía de comunicaciones, de celulares. O sea, de, de, como así, como claro aquí, que venden servicios a los celulares. Y miren ahí el texto, miren lo que dice esa señora, la ex primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton, dice, El nuevo gobierno y el nuevo gobierno del presidente, el nuevo, el nuevo gobierno y el nuevo presidente de la República Dominicana, refiriéndose a Luis Sabinader, no puede impedir que los hijos de haitianos estudien en las escuelas y deben recibir hospitalidad sin discriminación. Además, dijo, dijo, dijo también que anexar los dos países sería una guerra que terminaría en paz para siempre. Los que pongan en duda la intención de Estados Unidos, ahí está la frase, una frase reciente, una frase hecha ahora. Ahora, yo si le dije al ingeniero que puede servirme de testigo, a Rudy García, Rudy, estoy tranquilo, eso hace cinco años o seis, porque estoy convencido que la invasión de Haití pacífica es un hecho. Y vuelvo y repito y lo repito todas las noches, esto no es racismo, lo que a mí me duele es la imposición de Estados Unidos, colocándonos algo que está fuera de la voluntad de nosotros. Si queremos o no, si queremos o no, si no, a fuerza, es así, se unificará y de hecho estamos unificados. ¿Qué cosa también hace una desgracia el problema de Haití y nosotros? Que este país no existe una disciplina a las leyes, no hay consecuencia a las leyes. Aquí pueden robar como robaron, como robó en 20 años el PLD y yo pongo en duda que esto no va a pasar de ser una simple molestia. Por ejemplo, el caso de hoy fue una molestia que esta señora Medina, la hermana de Lucía Medina, tuviera que ir hoy a la procuraduría. Esa molestia, por lo menos que no se quede en una simple molestia. ¿Sabe lo que esa señora? Ser la hermana del presidente Danilo, con todos los disparates del mundo, tener que visitar hoy a la procuraduría y no era para felicitarla, porque ella no cumple año hoy. Es para cuestionarla, igual como la muchachita esa de Akinberley, Taveras Duarte. Por lo menos llamar a Danilo, que suba los escalones y lo cite y lo sienten a Danilo, a Leonel Fernández, a Bauta, que por lo menos lo molesten. Es un país de desorden, donde los haitianos no le tienen miedo a las leyes de aquí, porque miren, Estados Unidos es el país más asistido por extranjeros del mundo. Pero el extranjero que allí llega, el extranjero que allí llega, le tiene miedo a las leyes, porque el norteamericano real también le tiene miedo a las leyes, pero aquí está una mierda. Aquí nadie le tiene miedo. Pero hoy tengo dos días de experiencia, dos días de experiencia, que en este país no se respetan las leyes, ni los dominicanos, ni para los extranjeros, ni para los haitianos. Ese es el caso crítico de esta situación. Tengo dos días porque el vehículo que ando está en el taller de José. José, José el Balbú, como le dicen, conocido, un tremendo mecánico de mucha experiencia, hijo de niño El Pinto. Y este está allá, el vehículo, y ando dos días en motoconcho. Entonces, los motoconchistas, nadie le hace dar una vuelta cuando el motor está a mitad de una calle, no importa que sea de una sola vía. No, ellos cogen. Entonces, y además te pasan en los vehículos, y yo lo que tengo el temor es que a esta altura del juego me soben unas rodillas. Porque estos huesos, no hay repuesto de huesos. Y yo cojo estas rodillas y aprieto el motor. Entonces, cuando termino mi viaje en el motoconcho, termino estropeado. Yo que tengo problemas de artritis, problemas de reumatismo, me aprieto tanto, oye, que termino estropeadísimo. O sea, que realmente aquí no hay respeto a las leyes. Aquí es una indisciplina del carajo. Entonces, el haitiano no le tiene temor a las leyes dominicanas. Entonces, ellos que vienen con una maldita indisciplina de allá, esto es un caos, este país es un caos. Al menos que no se produzca un fenómeno totalmente diferente. El lunes, como sabía que tenía que entregar el vehículo, El lunes, en la noche, cuando salgo de aquí, paso, hago las rutas que siempre hago por el cementerio viejo, por la mella. Y ahora hay un grupo de taxistas que se están parando en el parquecito que está frente al cementerio nuevo, viejo, en la Mercedes. De ahí, cerca de ahí, cerca de, en mi barrio. Y pensando que yo necesitaba un taxi en la noche, me paro ahí y le digo a un grupo de taxistas que están conversando, Buenas noches, miren, yo mañana voy a necesitar un taxista. Lo primero que hicieron, que no me hicieron caso. Ustedes no tienen tarjeta para yo llamarlo mañana para usar, tampoco me hicieron caso. Uno se volteó y me dijo, yo mañana no puedo, como una vaina así. ¿Sabes qué? Yo sentí que esos taxistas son delíberes de droga, que tú no puedes llamar, penetramos un, porque si yo soy cliente y voy y le estoy ofreciendo comprarle su servicio y no me hicieron caso. Ni me dijeron que tenían tarjeta, pero yo no tengo tarjeta. Así como que no me importa, vaina. Entonces, coño, ¿qué hacen ahí? ¡Gracias! ¡Gracias!